El actual mandatario rumano, Klaus Ioannis, respaldado por el Partido Liberal Nacional, ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales frente a su rival, la ex primera ministra socialdemócrata, Viorika Dancila. Tras procesar el 99% de las actas, la Comisión Electoral Central de Rumania informó que en la segunda vuelta realizada a la víspera, Klaus Ioannis registró el 63% del apoyo de los votantes, mientras que su contrincante ha obtenido el 37%. Destacó Radio Rumania Internacional. Ioannis dijo que la Rumania moderna, europea y normal ganó este domingo y agradeció la alta asistencia a las urnas, especialmente en la diáspora. Es la victoria más definitiva contra el Partido Socialdemócrata. Ha destacado Ioannis, quien prometió ser el presidente de todos los rumanos. Por su parte, Viorika Dancila ha dicho que el PSD recuperó la confianza de los rumanos que votaron con el partido en 2016. También ha declarado que los socialdemócratas harán todo lo posible para ganar las elecciones locales y parlamentarias el próximo año.